Esta vez nos escapamos a Las Vegas y el costo fue de tan solo $5,700 pesos por persona, hotel y avión. El vuelo fue por Volaris y salimos de la Ciudad de México, llegamos a Las Vegas a las 2 de la tarde. El hotel fue en el Excalibur, está muy bien porque está al principio del strip. Te lo recomendamos por el costo-beneficio, nosotros solo llegamos a dormir a las 6, 7 de la mañana diario. Si te hospedas ahí, escoge la Torre Norte, es mucho más nueva. A nosotros nos tocó en la Torre Royal, las habitaciones son sencillas pero tienen lo básico, aire acondicionado, televisión, caja fuerte, plancha y la vista es buena, nos tocaron excelentes amaneceres. Esta vez obtuvimos este paquete mediante Price Travel, fue de 5 días, 4 noches y te pasamos este tip en la semana del 14 de febrero de este 2023, está en $5,800 en el Planet Hollywood. Nosotros te recomendamos definitivamente ir con amigos, los cuales tengan mucha actitud para echar fiesta todos los días, de verdad, todos los días. Aquí en Las Vegas no te recomendamos rentar auto, la mayor parte del tiempo te la pasarás caminando entre los hoteles. Eso sí, llevate unos tenis o un calzado muy muy cómodo. Y no olvides adquirir tu pase de autobús de 3 días por $20. Recuerda que el servicio en el strip es las 24 horas, esto te permitirá ir a lugares más lejos como el precio de la historia, tienen que ir al igual que los outlets, tanto el norte como el sur. Y no olviden reservar una noche para ir a Las Vegas, viejitas, a Fremont Street, de verdad vale la pena. Y recorran la tirolesa, es lo mejor. Y cuando vayan al Caesar Palace, no olviden cenar en Bacanal, de verdad, uno de los mejores buffets. El costo es de $90 dólares por persona ya con impuestos, pero de verdad vale la pena. Y si eres amante de la comida italiana, ve nomás esto. Calientita, cremosita, o esta pasta con pollo y brócoli. La opción es Giordanos. El ambiente es bueno justo enfrente del belayo, mientras cenas te echas el show de las fuentes. Y ya después de la cena, por qué no, el antro. A nosotros nos regalaron entradas para todos. Síguenos en nuestras redes y escríbenos para que te pasemos el contacto. Fuimos a Jewel, Omnia, y el mejor fue Soak. En este último, en caso de no alcanzar cortesías, te recomendamos que compres las entradas vía internet, salen más baratas. Y recuerda que donde está el High Roller, están las famosísimas hamburguesas de In-N-Out, que las tienes que probar. Así es que ya sabes lo que te espera en Las Vegas. Casino, outlets, restaurantes, antros, fiesta, mucha fiesta. Y bueno, no se te olvide que este 2023, en la semana del 14 de febrero, hay unos excelentes precios para ir a Las Vegas, al igual que en octubre. Y recuerda que en noviembre va a estar la Fórmula 1 en Las Vegas, o en febrero de 2024, el Super Bowl. Así es que vienen buenos eventos para Las Vegas. Síganos para más recomendaciones. Besos, bye.